En atención a los puntuales, vamos a dar inicio, ingeniero. Muy buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una plática más de educación financiera. Recuerden, este es su canal de educación financiera. Tiene como postulado el que las finanzas y la educación es para todos y por toda la vida. Debemos enfatizar que en familia es importante inculcar en los niños el hábito de labor. En los adolescentes, la importancia de cuidar el gasto hormiga. Los hábitos de consumo que hacen que el dinero se vaya como agua de las manos. En los jóvenes adultos, la importancia que es el que tengan un plan de vida pensando en formar un patrimonio. Y que llegada la etapa adulta, puedan gozar de libertad financiera. Las finanzas es, pues, útil, valiosa, una herramienta que debemos estar actualizando constantemente. Y qué decir de las personas que, como algunos de nosotros ya en etapa prácticamente cercana a la pensión o jubilación, bueno, llegar a esta etapa con una tranquilidad de generar ingresos pasivos. Ya no ingresos como fruto de una actividad que implica un esfuerzo físico, sino que el patrimonio, el ahorro que se construyó a través de la vida, permita tener esa tranquilidad y libertad financiera llegada el momento de la pensión o jubilación, generando ingresos pasivos, ya no frutos del trabajo. Y todo es parte de simplemente cosechar una adecuada educación financiera en el transcurso de toda la vida. Este canal, pues, esa es su finalidad. Transmitir conocimiento, llevar información actual a todos nuestros amigos que se conectan semana a semana e invitarlos a que se suscriban porque tenemos pláticas en muy diversos temas que son de enorme utilidad para todos. Esta tarde quiero hacer mucho énfasis en la gran persona que nos acompaña para compartir sus vastos conocimientos. En México quiero, permítanme decirles, que tenemos un centro de investigación científica y tecnológica que muy poca gente conoce. Se llama el CINVESTAP. Hagan de cuenta que es un organismo lo más cercano en conocimientos a lo que es la NASA en los Estados Unidos. Ese organismo depende del Instituto Politécnico Nacional y se fondea con recursos del gobierno federal. Y ahí están los más grandes investigadores y cerebros de este país en materia científica. Y el ingeniero Félix Dueñas justamente estuvo en el CINVESTAP. Es un egresado de este organismo tan importante. Él nunca lo dice, ni siquiera lo pone en su currículum. Tampoco menciona que tiene una maestría adquirida en los 80. Cuando adquirir una maestría en aquellos años era hablar ahorita de uno o dos postdoctorados. No doctorados, sino postdoctorados. Y es una ingeniería electrónica en estado sólido, que ya en su solo nombre habla de una situación de novedad para muchos. Entonces, el ingeniero Félix Dueñas, que además es fundador y es director de la empresa desarrolladora de software Everest Internet Solutions, pues es una persona que ahora, durante la pandemia, ha sido muy demandado por las empresas para efectos de que los asista, los oriente, los guíe, los acompañe, implementando las tecnologías de información y comunicación que hacen posible que las organizaciones de toda clase, organizaciones de todo tipo, de cualquier giro, puedan continuar desarrollando actividades productivas. Precisamente son gracias a las tecnologías que las empresas, muchas, han podido continuar adelante. Evidentemente, las empresas convencionales, las tradicionales, las que no están actualizadas en el uso de estas herramientas electrónicas, pues son empresas que están cerrando, son empresas que están yendo a menos. Y para las personas, para todos los que estamos aquí conectados, nos hemos dado cuenta que es indispensable que aprendamos todos nuevas competencias. Y esas competencias todas son basadas en la tecnología de la información y comunicación. Y eso nos permite a todos seguir adelante. Yo hoy en la mañana participé en un evento en el estado de Guanajuato con rectores de una universidad privada, donde el maestro José David Martínez hizo favor de invitarme, con personajes de la contaduría pública de Irapuato. Y verdaderamente es una enorme satisfacción poder interactuar, poder seguir haciendo nuestras actividades profesionales, comerciales y de negocios sin ninguna limitación, apoyados en estas herramientas de hoy. El ingeniero Félix Dueñas, pues esta tarde nos tiene un material muy valioso, con un nombre muy atractivo, muy sugestivo. La pandemia que nos obligó a ser virtuales. Nuestro amigo Caso, presidente de Canieta y Región Noroeste aquí en Tijuana, por ahí en una rueda de prensa comentaba que la pandemia nos empujó a los seres humanos, 10 años en el uso de las tecnologías. Por eso es que algunos andamos sufriendo. Fue un movimiento muy rudo, muy brusco, muy rápido, pero no nos quedó de otra. Tuvimos que aprender a manejar aplicaciones para pedir medicamentos, para pedir algunos alimentos, para pedir mandado, para realizar pagos y para tener conferencias, para tener juntas de trabajo y poder interactuar. Y hoy día para muchos, pues esto ya es común, porque incluso hacemos reuniones de familia, comidas de familia en Zoom y hasta fiestas en Zoom. Y todo está caminando bien gracias a las tecnologías. Ingeniero Félix, bienvenido. Gracias por compartir este tipo de información con todos los que estamos conectados. Lo escuchamos atentamente. Sí, pues muchas gracias, señor Mójica, por su generosa presentación de mi persona. Le agradezco. Inicio con el tema, la pandemia que nos obligó a ser virtuales. Esto nace, obviamente, pues del tema de hace tiempo. Estoy hablando, hace tiempo es el año pasado, no hace mucho tiempo. Y la evolución que hemos visto alrededor del desarrollo de la pandemia, alrededor del periodo de vacunación, y alrededor mismo del consumidor, de la sociedad, cómo se ha comportado. Y además también, cómo hemos visto que nuestras propias empresas o empresas amigas o conocidas, cómo han pasado también ciertos problemas para poder adaptarse y adoptar la tecnología. Por esa razón que trato este tema, no tanto para dar una solución, sino más bien es unas recomendaciones o una guía o presentar pues las experiencias vivenciales que hemos tenido a nivel empresa o a nivel cámara, por ejemplo, la cámara que estoy hablando de Canieti. Y a nivel de la sociedad que está alrededor de nosotros, no nada más toco el punto de las empresas, sino también del consumidor. Porque al final de cuentas, pues él es el que toca gran parte de los consumos que requiere, toca a las empresas. Por esa razón, por esa razón que el COVID, pues nos ha cambiado el mundo drásticamente, por no decir también dramáticamente desde el punto de vista de salud, economía, forma de vida, forma de trabajo, ¿verdad? Y de un día para otro, nos cambió la vida a millones de personas a nivel mundial, ¿no? De una manera radical cambia nuestros hábitos, nos confinaron en nuestros hogares, nos limitaron los espacios, no nos dieron ese grado de libertad que tenemos como personas para poder desplazarnos. Y todo, pues, con el fin de evitar contacto físico para evitar la propagación del COVID. Estoy hablando de esto de un inicio el año pasado, por ahí marzo, abril. Y cómo desde aquel tiempo ahora, pues ya cambió. Ya no estamos como antes tan temerosos. Eso no quiere decir que no tengamos cuidado. Al revés, sino que ya lo conocemos más el COVID y ya sabemos cómo comportarnos desde el punto de vista de preservar nuestra salud y la de los demás, ¿verdad? Nos basamos en una declaración que hace la Organización Mundial de la Salud que nos dice, pues, que no va a haber una solución para el COVID. Tomo esta nota porque, pues, viene de la Organización Mundial de la Salud y del propio director que lo declara y dice que esto, pues, va a durar décadas. No es para que se agote o que se elimine el COVID en este año o el que viene o el que viene, sino que nos preparemos porque va a durar más tiempo, ¿verdad?, de lo previsto. Eso considerando que no hay mutaciones del COVID, que no vienen otro tipo de virus que acompañen al mismo COVID, sino considerando que es nada más COVID-19. El 19 es porque apareció el año 2019. No quiero pensar que nos salga ahora el 21 y luego el 28 y luego el 30, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay que estar preparados. En todos los sentidos, pensando como empresas, las grandes empresas a nivel mundial, pues, están batallando con las economías. ¿Desde qué punto de vista? Pues, para evitar la bancarrota, para evitar la escasez de dinero y pensar, pues, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer. Miren, dentro del ambiente que nos movemos como empresa, tenemos una diversidad de empresas con diferentes giros. Y, pues, tratando de no ser tan fatalista, algunos de nuestros clientes sí les dio COVID. Les dio COVID a tal grado que fallecieron algunos. Eso, pues, nos duele mucho que amigos o clientes de mucho tiempo hayan pasado por esto. ¿Qué es lo que sucedió o qué ha sucedido con estas empresas? Que de la noche a la mañana estaba dirigida por una persona y esa persona no compartió la información desde los accesos, los usuarios, contraseñas. E imagínense ustedes para entrar a una cuenta de banco o imagínense ustedes para poder generar un reporte simple, ¿verdad? Que el usuario con más privilegios era el de él. Entonces, viendo esas situaciones, también aprendemos. Son lecciones aprendidas que tenemos que tener, pues, aparte de la seguridad, pues, compartir la información. Por eso lo digo, no lo digo desde una óptica o desde un punto de vista fatalista, sino más bien de prevención. Y así como ese ejemplo, pues, las grandes empresas y las pequeñas empresas y las microempresas y las micropymes pasamos por lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues que de repente nos confiamos, no estamos preparados y no sabemos qué hacer en una emergencia o en un evento como este tipo que nos agarró a todos desprevenidos. Es por esa razón que tenemos que saber, pues, ahora cómo se comporta el consumidor, porque fue un partíagua. Si se dan cuenta antes, las empresas de mercadotecnia conocían muy bien el mercado. Lo tenían tan bien claro y tan definido que podíamos ver, o podíamos saber más bien qué mercado compraba qué cosa, ya sea mujer o sea hombre, y cómo y cuándo compraba y cuánto compraba. Por eso las estrategias de marketing, pues, eran, eran, apoyaban mucho para la comercialización. Estoy hablando de, 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 del 2019, noviembre de 2019, hacia atrás, que fue cuando empezó la pandemia. Del 2019, noviembre de 2019, a la fecha, se ha cambiado tanto como, como, como la imagen que tengo aquí del comportamiento del consumidor, o, o qué siente el consumidor frente a la pandemia. Al conocer este tipo de datos, podemos nosotros tener una definición de la estrategia de qué vamos a hacer en nuestras empresas. Miren este ejemplo. Los extremos. Aquí está, de esta manera, esta, esta gráfica. El gris se midió en abril del día 23 al 30. El azul claro, en octubre del día 15 al 22. Y el, y el color azul, de enero 4 al 13. O sea, ya fue de este año, del 2021. Pero si nos vamos a los extremos, esta parte de aquí, donde dice, ningún, del extremo izquierdo, en la gráfica, ninguno, sigo haciendo mi vida normal. O sea, ¿qué sentimientos tengo hacia la pandemia? Ninguno. Yo sigo normal. No existe la pandemia para mí. Este sector de la población. El otro extremo, se, se va a la cuarentena y no sale de su casa y se encapsula en una burbuja. Como que los extremos ahí se notan claramente que, que están en su, en su postura, ¿no? Pero son mínimos. Comparado con los del centro, que si nos damos cuenta, en este, el, el, la parte de los colores azules son la gente que está consumiendo. Pero, consumen de diferente manera, ¿verdad? Fíjense, la, penúltima gráfica dice, estamos bastante desailados, solo he salido por, por comida, o en emergencias médicas, y he limitado el contacto con otras personas. La anterior dice, he tomado medidas de, de, de precaución, salgo a trabajar, regreso y limito otras salidas. ¿Cuál es la intención de esto? Pues de conocer al consumidor que está pensando en este momento. Porque en base a esto, nuestras empresas, pues tienen que dirigir sus estrategias comerciales para poder vender sus productos o sus servicios. Obviamente no es lo mismo estar vendiendo un producto físico a nivel mostrador o a nivel escritorio que un servicio. Son conceptos muy diferentes, ¿verdad? Aquí lo que están presentando, este, lo que estoy presentando es un, es un estudio estadístico de la Asociación Mexicana de Ventas Online a nivel nacional. ¿Cuál es el, el, el sentimiento del consumidor al salir de casa? Los que ya salen tienen miedo. En octubre, si se dan cuenta, pues sí tenían, tenían miedo. esta gráfica que está de colores desde el rojo al verde, este, si nos dice que, este, el veintidós por ciento, pues nada tranquilo, el diecinueve, nada tranquilo, y ya el treinta y cinco por ciento ya fue más, más, más tranquilo, más o menos tranquilo y muy tranquilo. Así es como se mide. Pero, si nos damos cuenta, en esta gráfica, donde, en esta barra, donde dice cuarenta y cuatro por ciento, dice, incertidumbre por no saber qué va a suceder. Ok. Salen de la casa, pero con un, todavía con miedo. Y estamos hablando en enero, que viene siendo la última gráfica. ¿Y cuál es el, la, el, el, el perfil del entrevistado? Pues, se toma a nivel nacional y se toma con estas características de nivel socioeconómico. Se toma, eh, género cincuenta y cincuenta por ciento por la equidad de género, ¿Verdad? Para ser balanceada la, la estadística. Este, de toda la región del país, de esta manera, nueve por ciento pacífico, dieciocho el norte, diecisiete el centro, hasta veinte el sureste. Y también consideramos, pues, quienes trabajan, ¿No? El cincuenta y seis por ciento cuenta con un trabajo. Ahora, ¿Cuál es la intención de ver, de analizar esto? La intención es, pensando con estos antecedentes y ya nos ubicamos ahora sí conociendo qué es lo, qué es lo que está pensando el consumidor, qué es lo que está pensando la sociedad en México, porque estas estadísticas son de México. Pues, ¿Qué vamos a hacer, Como empresa, porque miren, nuestras empresas se caracterizan por hacer ventas a nivel nacional, ventas a nivel internacional, no nada más de productos, sino también de servicios. Obviamente, el comportamiento de otros países, Estados Unidos, o Canadá, o América Latina, pues, es muy diferente al de México, ¿Verdad? Ahorita yo me enfoqué nada más en el de México. Para poder definir con estos antecedentes, pues, ¿Qué han hecho las empresas para mantener la productividad? Este, considerando que las empresas se están enfrentando un un panorama, pues, este, no muy halagador, ¿Verdad? Este, donde la crisis de salud y y económicas, pues, están limitando todos los emprendimientos, todas las innovaciones, todos los desarrollos, todos los proyectos o planes que se tenían cuando éramos presenciales. Menciono esto porque a partir de 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 ya, y hace tiempo, pues, ya no somos tan presenciales. Ya somos más virtuales, a lo mejor, que presenciales en algunos casos. Este, al principio yo comentaba que, con el señor Mojica, que, este, nosotros nos reuníamos cotidianamente, no sé, cada quince días, cada semana, para darle seguimiento a varias actividades. Actualmente, pues, este, creo que tenemos un año, dos meses que no nos vemos físicamente, pero sí por, por medios, este, digitales, este, estamos en contacto, ¿verdad? Así como, como este caso, pues, las empresas, este, pasa lo mismo. Ahorita, todas las reuniones que se tienen prácticamente son vía Zoom, vía Meet, cualquier plataforma de este tipo, ¿verdad? Este, los servicios, las ventas, este, las reuniones de toma de decisiones, todas son más digitales que presenciales, ¿ok? Por lo tanto, pues, utilizar la tecnología en este momento es el mejor aliado frente a la pandemia del COVID-19. Ahora, esto no es una regla, esto es una recomendación, es una sugerencia, pero es una recomendación basada en la experiencia, basado en los casos, casos ya, este, de éxito o casos prácticos en donde las empresas que se han preocupado por manejar tecnología y aplicarla a sus procesos y a sus servicios, este, pues, les ha ido mejor, ¿verdad? Por lo tanto, esto, pues, nos obliga a ser virtuales. Eneji saca una estadística en donde dice que las pequeñas y medianas empresas han sido muy afectadas por el COVID-19. Muchos de ellas, este, pues, tienden a, a la digitalización. Es ahí cuando, este, comentamos que, pues, la pandemia nos empujó, este, a lo mejor no 10 años, a lo mejor ya los 30 años que siempre hemos andado desfasados con tecnologías y ahorita lo voy a comentar al final con la plataforma ya de comunicaciones 5G. Este, y eso no provocado por, 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 por una iniciativa propia, sino por una necesidad más que nada. una necesidad de que, una necesidad, pues, de enfrentar nuevos retos, este, enfrentar lo que es las, las, este, las situaciones actuales, más que nada. Y, y esto nos ha llevado, pues, a la, o, o la tendencia ha sido a que seamos más, más virtuales, ¿verdad? En nuestros procesos. Actualmente, los sectores que más se han desarrollado en México por el COVID, pues, este, lo hemos venido comentando desde un principio de la plática, este, es el trabajo a distancia. Educación en línea, comercio electrónico y videoconferencia. Le voy a comentar esto. Todavía tenemos clientes nosotros, este, que nos piden que vayamos a su oficina a una reunión de media hora. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? Eh, la intención ahí es, yo lo traduzco en esto, quiere saludarnos, el cliente, porque para tomar una decisión, ahora con las nuevas plataformas, eh, hay un, un concepto que, que, que hemos encontrado, ¿no? Nos volvemos más eficientes, ¿qué significa eso? Que el tiempo lo optimizamos, la toma de decisiones se, se agiliza, eh, el seguimiento a las tareas que nos asignamos se optimiza, eh, los resultados esperados ya no son, este, tan fallidos o resultados tan a largo, a largo plazo. Eh, ¿por qué lo digo esto? Eh, es el caso propio, eh, en marzo del año pasado éramos dos oficinas, eh, aproximadamente, les digo aproximadamente porque, por esta razón, eh, catorce ingenieros en las dos oficinas, eh, pasó, después de marzo del año pasado, unos dos meses, tres, dejamos una, pasó otro mes y dejamos las dos, y todos los ingenieros que estaban ahí, que es lo que hicimos, no, no le llamamos home office, porque no, es un concepto término que en mi caso no, no, no lo veo muy ad hoc, eh, por la palabra home, sino más bien lo llamo trabajo a distancia, porque realmente se trabaja más a distancia que la misma empresa, no lo digo yo, hice una estadística con los mismos ingenieros locales, ¿no? Primero dije, pues voy a, voy a evaluar cómo, cómo estamos trabajando y prácticamente todos me dijeron que sí trabajaban más porque ya no entraban a las nueve, entraban ahora a las siete y media de la mañana y ya no terminaban a las seis, terminaban a las ocho, pero no porque se los exigiera la empresa, sino porque el mismo trabajo, las mismas tareas se los van exigiendo. Obviamente eso repercute en una parte laboral, ¿verdad? De nómina, que después este, lo tiene uno que tomar en cuenta a fuerza, ¿no? Porque no hay otra, pero la experiencia lo dice, nos conviene más eso que venga a la oficina y tome café media hora o dos horas platicando contra un, una asignación de tareas por tiempos, ¿verdad? Es más presión, más todo. Es una, una, una fórmula que funcionó, al menos nos ha funcionado y la hemos transmitido a otras empresas, ¿verdad? No, no del giro de las tecnologías de información, sino de otras, de otro tipo de giros y, y parece que sí, sí, sí funciona. Entonces, los invito a que experimenten con esa nueva, nueva manera de trabajar, no como si, sino trabajo a distancia. El ejemplo es este también, uno de los ingenieros se fue de vacaciones y pues sí, se fue a Guerrero Negro donde no hay ni internet, tenía que caminar como media hora en carro para poder, este, conectarse. No sé cómo le hizo, pero de ahí estaba trabajando y no nomás se agarró las vacaciones que le correspondían, sino se quedó todavía más tiempo, ¿no? Eso ya sale un poquito de lo que es la normatividad o la parte laboral, estrictamente hablando, ¿no? Que tienes que estar a tal hora, tienes que estar de esta manera, tienes que venir de traje, cosas de ese tipo ya salieron, se salieron, ya no, no aplican, pues, en muchos de los casos. El, eso, hablando de trabajo y distancia, educación en línea es otro caso muy real. Hay una universidad aquí en Tijuana en la cual antes de la pandemia empezamos el proyecto de hacer el campus virtual, que es la universidad de Sesún, nos agarra la pandemia y ahora sí, este, nos, nos, nos tocó como, como, como para el proyecto, fue un buen reto, porque de un día para otro cerraron la universidad por razones obvias, pero como ya traíamos buen trabajo en plataforma, nos empujaron a liberarla y que funcionara. Les voy a ser sincero, no funcionó a la primera, ¿por qué? Pues, porque no estaba preparada para, para recibir a tantos accesos o tantos alumnos, o tantos alumnos. Este, pues, trabajamos a marchas forzadas y actualmente, pues, ya todo es en línea, toda la administración duró mucho tiempo cerrar la universidad, desde el, físicamente, más, sin embargo, todo lo que es la parte académica funcionó, la parte administrativa, todo eso siguió funcionando bien. Y ahorita, actualmente, pues, ya, ya decimos que tenemos un campo virtual ahí, ¿verdad?, funcionando en educación en línea. Comercio electrónico, pues, ahí sí, es el que más ha ganado, creo que de todos los sectores, ¿verdad? porque la mayoría de los comercios, y estoy hablando con, fíjense, negocios que jamás pensábamos o se pensaba que iban a vender internet, ejemplo, farmacias. ¿Por qué razón? Por razones del propio giro de negocio, por razones de las autoridades, estoy hablando de cofetriz, por razones de la mentalidad del consumidor que ellos quieren ver en la cajita, por razones, también de mercado que no se presta para vender por internet, por la entrega, ¿verdad? Ya saben ustedes que cualquier medicamento que es un antibiótico se les tiene que retener la receta. Entonces, todos esos memoles hacen que este tipo de giro de negocio, pues, no se dé para comercio electrónico. A un lado esto, que la farmacia tiene un médico a un lado y ese médico, pues, da consultas. pero aquí en México no está regulado, no está legislado porque cofetriz no lo ha autorizado que la consulta se haga virtualmente. Pues, en este caso, en época de COVID, todo mundo o todos los que quisieron, pues, se brincaron las francas en el sentido de que los médicos empezaron a dar consulta vía WhatsApp. ¿Por qué razón? Pues, porque decía el paciente que tenía algún padecimiento y, pues, la primera pregunta, oiga, ¿cuáles son sus síntomas? Y si daban el perfil de que era de COVID, pues, obvio que no lo recibían en su consultorio. Entonces, pues, se utilizaron ahí las tecnologías, ¿no? Para los medicamentos, pues, era entrega a domicilio. Y así se vino desarrollando. Y estoy hablando, miren, no nada más aquí en México. Y estoy hablando México, Quintana Roo, este, el Bajío, aquí en, en, en Chihuahua, este, en Los Cabos, inclusive, hasta, tenemos clientes hasta en Perú y en Chile y hasta allá se daban las cosas de esta manera, ¿verdad? Con, con, con los sistemas que tenemos instalados. Entonces, si se sucedió en este sector que es altamente cerrado para el comercio electrónico, imagínense ahora para los que sí estaban día a día, pues, tratando de vender por internet a ese tipo de negocios, se dispararon las ventas, se le dispararon, pero considerablemente, ¿verdad? Este, el otro caso de las videoconferencias, pues, ahora sí es un común denominador y ahorita videoconferencias, pues, la gran mayoría de las empresas, este, optan por, por hacer, este, sus reuniones de trabajo vía videoconferencia y, y ahora baja la tecnología, pero a nivel familiar, lo comentaba el señor Mojica, que ahora las reuniones familiares, este, casi en todas las casas se, se, se da ahora por videoconferencia y ya se hace una, una, pues, un común denominador, ¿verdad? Esto, aunado, a que el COVID ahorita ya más o menos lo conocemos, ya muchos de nosotros estamos vacunados, aunque sea la primera vacuna, ¿verdad? Este, entonces, creo que ya tenemos un respiro, un descanso, como para poder, este, como cuando subimos al Everest, ¿no? Hablando de Everest, ya llegamos al primer descanso, ya agarramos, vamos a agarrar aire y vamos a replantearnos de cómo vamos a seguir subiendo, pues, al siguiente descanso, ¿no? Ya conociendo o, 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 este, o sabiendo cómo, cómo se comporta la, la, el mercado, cómo se comporta nuestra propia empresa, qué tecnologías tenemos a la mano, cómo estamos interactuando con nuestros colaboradores, con las mismas, este, colaboradores de la empresa, y cómo se comporta nuestra competencia, que es importante también ese punto, porque sigue habiendo la misma competencia y ahora creo que un poquito más agresiva, ¿no? Que antes. Eh, viendo todo eso, este, que es el mismo escenario que estoy comentando de, del ambiente de trabajo virtual, este, decimos que ya ahorita, en este momento, ahora, lo que es comercio electrónico, educación en línea, trabajo de distancia y videoconferencia, ya estamos viviendo el ambiente virtual plenamente. De alguna manera u otra, en cierta medida, o en algunos, menos, otros más, pero la tendencia eso es, ¿verdad? Ya no hay duda de que estamos en esa, en esa fase. Viendo esto, este, nos replanteamos y decimos, bueno, ¿cuáles son los hábitos derivados de la pandemia, pues de, de, de lo que es el mercado? En el año 2019, cuando alguien hablaba de comercio electrónico en una plática que me tocaba darlas, todo el mundo me cuestionaba la seguridad, oye, ¿cómo voy a meter mi tarjeta? Es segura, este, no me la van a clonar y no, yo no compro por internet porque no voy a meter mi tarjeta y ahorita, en este momento, como que ese, ese, ese concepto o esa parte ya, ya quedó atrás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahora, la gran mayoría de los consumidores buscan por internet para comprar productos y servicios. Ya no tanto buscan para escuchar música, ya no tanto para ver películas, sino ya están, ahora sí, enfocados en cómo y dónde voy a comprar en donde me den mejor precio y mayor calidad. Y hacen las compras por internet, fíjense, de abril a enero del treinta y uno por ciento pasó al cuarenta por ciento hacer compras por internet aquí en México, ¿ok? Este, y de esos que, que compraron o que andan buscando por comprar en el último mes, el cincuenta y seis por ciento compra, pero de esos cincuenta y seis, el dieciséis por ciento es por primera vez. Aquí ese es un concepto muy, muy claro, ¿no? Este, el tema es que te atrevas a comprar la primera vez y que te dé confianza y que te vaya bien para que ya de ahí ya puedas hacerlo, ¿verdad? Les doy un tip para a este, a aquellos que, que quieren comprar en Estados Unidos y estoy hablando de tiendas de aquí, ahorita que no nos dejan, ahora que no nos dejan cruzar fácilmente por el tema de salud, pero acostumbramos a comprar aquí en Chulavista, en la Macy's, en la Tienda, los outlets. Miren, si ustedes están con un servicio de Total Play conectados y están comprando en una tienda en Estados Unidos, puede ser que no les acepten la compra. ¿Por qué razón? Porque ellos están detectando en su, en su sistema que ustedes están comprando no de Tijuana, están comprando desde Querétaro, porque ahí está el nodo de Total Play. ¿Ok? Entonces, ven una dirección que se llama IP y el sistema dice, oye, este, este, esta persona está pagando con una tarjeta mexicana y está pagando desde Querétaro. Aunque ustedes estén físicamente aquí y no les, no les generan nada, no les aprueban la compra, nada más, ¿verdad? No pasa nada. El otro, el otro ejemplo, tienen una tarjeta americana, Capirol One o cualquiera, o una de débito de Wells Fargo, están comprando desde aquí conectados con Total Pay o Telnor también, ¿verdad? Este, igual puede pasar que no les acepten la compra, aunque la tarjeta sea americana. Y me van a preguntar entonces, ¿cómo voy a comprar? ¿verdad? Bueno, pueden comprar haciendo una, una conexión virtual, que es un servicio, ¿ok? En donde ustedes lo hacen a través de la computadora que están comprando y se conectan desde donde quieren conectarse, de Las Vegas, de Los Ángeles, de Nueva York, y hagan de cuenta que llevan la computadora a Las Vegas y desde ahí están comprando. Y en ese momento les aprueban la compra. este es un tip que les doy porque este, pues ya lo he hecho yo varias veces para probar, ¿no? Y sí, efectivamente, el comercio electrónico ya es más seguro. Eso lo comento por aquel concepto de que si meto la tarjeta me la van a clonar, si meto la tarjeta me va a pasar algo. Bueno, hay niveles de seguridad ya muy agresivos para poder detectar el tipo de tarjeta de dónde está comprando, qué está comprando, o sea, todo lo que está alrededor de la tarjeta, ¿verdad? Por esa razón, ¿ok? Tenemos que estar ahora sí, pues cuidadosos si tenemos nuestra tienda virtual, pues qué productos y servicios de mayor interés están comprando en línea pues el, el consumidor. Si nos damos cuenta, lo que más se compra ahorita en este momento es tecnología. Es la tercera barra. Horizontal de abril a enero se incrementó del dieciocho de abril del año pasado a enero de este año el treinta y ocho por ciento. ¿Cuál es la razón o por qué está pasando eso? Por una simple y sencilla razón porque ya todos los usuarios que no tenían computadora o que la tenían con bajo performance o bajas características pues se han actualizado y están la tendencia la tendencia es a que ya nos vayamos a la digitalización. ¿Ok? Y aquí lo, lo dice el consumidor. No lo dice ninguna ley, no lo dice los de marketing, no lo dice este, el, el desarrollador o el de sistema, no, lo dice el mercado. El mercado es el que nos marca la pauta para poder hacer tendencias nosotros de desarrollos tecnológicos, de estrategias comerciales. Entonces el mercado lo está diciendo. ¿Qué otro dice el mercado? Miren, comida a domicilio. No se hicieron mediciones en el año pasado sino a partir de enero pero pues se van a seguir haciendo, ¿verdad? Pero ya empezó en enero el cuarenta y cuatro por ciento. Supermercado, estoy hablando de mercados como Calimax aquí locales, Soriana, ¿verdad? Pues ya que compre un veintinueve por ciento significa mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdan la gráfica que decía qué está haciendo el consumidor? Pues no sale de casa pero sí compra por internet o hace pedidos al supermercado o compra comida a domicilio o compra productos para el aseo pero ¿qué es lo que no está comprando? Eso también es importante. Niños y bebés. O sea, no hay niños, no hay muchos niños, quiere decir. deportes tampoco está muy bajo ¿Por qué razón? Pues porque están dentro de la estamos dentro de la casa todavía, ¿verdad? Medios y entretenimiento Netflix y todo lo que sea música pues sí se está vendiendo ¿Ok? Puse este ejemplo nada más para ver el tema de los que tenemos acá este en las tendencias ¿verdad? de trabajo a distancia comercio electrónico y que estén en línea y videoconferencia lo de comercio electrónico así como ese ejemplo pues nos podemos ir con todos los demás ¿verdad? pero ahorita traje nada más el ejemplo de comercio electrónico para llegar a este punto a decir bueno ya tenemos antecedentes de consumo ya tenemos antecedentes de tecnología ya tenemos el comportamiento del consumidor pues yo como empresa ¿qué tengo que hacer? para transformarme digitalmente ahora sí que entramos al core de la empresa ¿no? y tendemos a la transformación digital en donde tenemos que considerar datos personas y tecnología Ingeniero Sí si me permite comentar veo que en el material apenas vamos a la mitad y hay tres temas por desarrollar que para mí son el corolario son el chantille del pastel en su plática es la transformación digital a que están obligadas todas las empresas todas las organizaciones sin importar el giro que tengan ajá de acuerdo y el otro es 5G y 5G a todos los que estamos conectados conectados nos mega interesa entender conocer y ver algunos ejemplos y los avances que ya hay en algunos países y luego usted tiene un tercer punto que son las tecnologías del hogar en donde ya vemos prácticamente el internet de las cosas pero ya dentro del hogar entonces estos tres temas a mí me gustaría proponerle que si usted su agenda lo permite nos los exponga en una plática posterior que puede ser la próxima semana y que ahorita nos dé oportunidad a los que estamos conectados en los siguientes ocho minutos a aclarar algunas dudas algunas precisiones hacer algunos comentarios porque lo que nos comparte es muy valioso los hábitos de consumo con datos duros no con información basada en aspectos subjetivos aquí ya hay trabajo de campo dicho por organizaciones muy serias a nivel nacional y que también nos compartiera en todo caso la experiencia que usted tuvo a participar en este congreso nacional precisamente con este tipo de temas sí este me parece bien señor Mojica de hecho este esta presentación de lo de 5G es parte de la de la reunión que tuve con la IFT en sitio federal de telecomunicaciones en donde ahí se presenta pues ampliamente este esta parte ¿no?